¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un video de una reseña y es sobre este tratamiento de la marca KUL que se llama Cure Me. Dice sistema de reconstrucción y como ya les dije es de la marca KUL. Espero que les guste y vamos a comenzar. Y bueno chicas, la verdad es que este video decidí hacerlo porque pues varias chicas me estuvieron preguntando a través de Instagram pues de qué se trataba ese tratamiento y así. Ustedes saben que a mí me gusta mucho hacer muchas cosas con el cabello. O sea, he tenido ya el cabello de que sí, de todos los colores casi. O sea, refiriéndome a que lo he tenido rubio, con rayos, café, negro, azul, morado y ahorita que tengo el rojo. Entonces antes de poder meterme el rojo decidí que sí lo quería pero no quería poner en riesgo demasiado mi cabello. Entonces pues yo sí hice dos procedimientos. Uno no fue de coloración pero sí incluía pues algunos componentes que secaban mi cabello y que lo dejaron muy mal. Y por último sí hice la extracción de color que involucra peroxido y polvo de colorante lo cual hace que pues el cabello se quede como que sí chicle. Y realmente así se me quedó. Voy a encontrar a ver si veo una imagen. Creo que me tomé una foto. Así me quedó de feo el cabello porque pues obviamente todavía mi cabello está restintiendo sobre todo en las puntas lo que en algún momento pues fue el rubio, ¿no? Entonces yo decidí hacer este video porque yo he encontrado la manera de poder cuidarlo y el hecho de que ahora se ve así como súper súper saludable como se ve ahorita sin la necesidad de gastar tantísimo dinero y pues yo se las quiero compartir. Así que pues es este tratamiento. Este tratamiento lo pueden conseguir en cualquier tienda donde venden como cosas de tintes, cosméticos y todo eso. Yo lo consigo aquí por donde vivo y este pues lo venden así como en una tienda muy chiquitito y todo eso. Y me costó $75 pesos el tratamiento que trae un kilo de producto. Entonces si pueden ver es bastante, bastante producto. Entonces bueno dice que este es un tratamiento para cabello maltratado o químicamente procesado con extracto de aguacate. La verdad yo no le siento el aguacate por ningún lado. Sí huele como a menta. Más bien huele así y el contenido del producto viene así. En el momento en el que lo abres viene más producto obviamente. Ahorita yo tengo más o menos unas tres semanas de utilizarlo y lo utilizo más o menos como una o dos veces a la semana. ¿Sale? Entonces bueno yo les voy a comentar un poquito sobre este producto. Después de las decoloraciones la verdad es que el cabello queda muy seco y muy este maltratado, muy frágil, se rompe con facilidad y sobre todo esto se ve reflejado en lo que son las puntas del cabello. Entonces yo ¿qué hago? Bueno yo primero me meto a bañar y después de que salgo me quito absolutamente todos los residuos de agua que quedan en mi cabello y posteriormente es cuando aplico este producto. Ustedes lo pueden aplicar así solito que fue cuando yo lo estuve aplicando que tenía el cabello de color rubio. Entonces este tratamiento me ayudó mucho también en ese entonces. Me acabé dos botes de un kilo cada uno. Entonces este ahora lo compré y posteriormente lo aplico de medios a puntas dependiendo de cómo tengan ustedes el cabello. Pero realmente yo ahorita no lo tengo tan maltratado porque ahorita pues no fue tan agresivo el proceso porque solamente fue una extracción y fue solamente en las zonas que tenía como más oscuras y así. O sea no fue así como todo el cabello y no fue de coloración en esa ocasión como hasta que diera el rubio súper extra claro. Pero de todas maneras me ha ayudado muchísimo. Ahora es muy importante decirles que las puntas que ya están súper achicharradas eso ya no se va a mejorar. Eso ya es como cabellito muerto. Desafortunadamente eso lo tenemos que cortar. Pero sí es posible como recuperar una parte de ese cabello que está quemado. Yo así lo hice. Solamente corté las puntas que estaban así como muy mal y de hecho estas ya están bien. Ya no tienen absolutamente nada. Pero como yo plancho mi cabello, lo lavo, lo pinto y todo eso. Pues es obvio que si yo no le doy un tratamiento se va a seguir achicharrando lo demás de mi cabello. Y eso ya no es todo pasando. Entonces yo se los recomiendo mucho. Yo les digo ustedes tienen que aplicarlo así primero de medios a puntas. Después lo dejo por un periodo de 15 a 20 minutos y enjuago solamente la parte de mi cabello que tenía el tratamiento. Y ya está. La verdad es que el cabello queda oliendo un poquito como a menta, como a lo que huele el tratamiento. Pero en cuanto se seca, o sea ustedes pueden ver luego luego que rico se siente el cabello. Y yo como les digo, o sea de verdad que es bien difícil poder tener un cabello muy saludable. Sobre todo cuando constantemente estás haciendo este tipo de cambios en tu cabello. Pero sí se pueden hacer y también se puede tener el cabello bonito siempre y cuando sepas cómo cuidarlo. Así que yo ya tengo un video de cómo he estado cuidando mi cabello ahorita con el cambio que hice de extracción de color y aplicación de tinta rojo. Si ustedes quieren verlo aquí se los dejo aquí abajo en la caja de información para que lo puedan checar después de ver este video. Pero vale completamente la pena. No es nada caro, o sea tomando en cuenta que es un kilo, o sea pónganse a pensar que podría costar como 150 o 200 pesos. Y aún así valdría la pena porque es un producto súper económico para todo lo que hace en el cabello. Entonces a mí sí me gusta bastante. Es muy importante que para aplicar este producto lo hagan después de bañarse. Y eso tiene muchos beneficios porque en sí generalmente los estilistas dicen que la mejor manera de aplicar un producto es con el cabello húmedo. Así que vengan chicas, pues la verdad es que yo sí se los recomiendo muchísimo. Si tienen la oportunidad de conseguirlo no se van a arrepentir. Para cabellos que están muy procesados, que están maltratados químicamente. Así que vengan chicas, de verdad yo se los recomiendo muchísimo. Espero que lo puedan conseguir, de verdad les va a servir bastante. Y cualquier duda, comentario, sugerencia, lo recibo aquí abajo en la caja de comentarios. Ya saben que yo las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.